Buenas noticias para José Manuel Aira. Dani Rodríguez, Fran Carnicer y Carlos Delgado están listos para jugar. Dani está listo, Carlos también está bien. Bueno, recuperamos a Fran de la sanción. Es más, Dani será casi seguro titular. Carnicer también tiene muchas papeletas. Muchas, porque lógicamente también esas sensaciones son buenas. Él ha estado mucho menos tiempo parado, ha estado prácticamente una semana fuera del grupo, 10 días. Y esas sensaciones nos invitan a pensar que puede estar en perfectas condiciones para jugar. Y ojo, porque el míster también valora darle los primeros minutos a Carlos Delgado. La semana que ha hecho de trabajo ha sido muy buena. Él tiene muy buenas sensaciones también. Entonces, vamos a ver, quedan estas dos sesiones y decidiremos el domingo. Pero no todo son buenas noticias. Iván Sánchez podría caerse de la convocatoria. El futbolista todavía no se ha recuperado de sus molestias y hoy le hemos visto hacer carrera continua. Modesto tampoco ha podido entrenar hoy debido a una infiltración. Aún así, no es problema para que juegue el domingo. Mientras, Álvaro Arroyo continúa trabajando aparte. Veremos a ver si la semana que viene puede entrar a hacer algo con el grupo. Las sensaciones son buenas, pero ya desde la semana pasada no contábamos con él. Entonces, bueno, a esperar. En cuanto al rival, el Fuenlabrada no podrá contar para este partido con San José lesionado. Aira destaca la calidad individual de los madrileños. Y creo que es un equipo con mucho potencial. Potencial a nivel individual muy bueno. Y ahora se está mostrando también a nivel colectivo con un equipo solvente. Y si hay un jugador que destaca sobremanera en el conjunto de Calderón, ese es Diony. Delantero con mucha movilidad y que ya suma 19 dianas. Y en esas situaciones de vigilancia que él las interpreta muy bien, pues hay que estar atentos, lógicamente. El encuentro se disputa el domingo a las 5 de la tarde en el Carlos Belmonte.